Música Me hubiera querido invitar este día Y no tener que empacar lo que queda de mí Y tal vez cuando me sientas solo Pueda verte con otros ojos Por ahora no puedo seguir junto a ti No puedo mirar el corazón Y no tener que llorar por ti Y no tener que empacar lo que queda de mí Por eso me voy Digo que a ti me haya riesgo perderte Y no tener que empacar lo que queda de mí Y no tener que empacar lo que queda de mí Por eso me voy Digo que a ti lo que queda de mí Y no tener que empacar lo que queda de mí Y no tener que empacar lo que queda de mí Pero ya sé muy bien lo que vas a hacer Que si llevo tu amor vas a abrirle un rato Que no vas a pasar de la vida esperando por mí Por eso de vos, de lo que aquí no me riesco a perder Y me da la risa que saliendo de aquí Lo que es la promesa de amarte Por eso de vos, de lo que aquí no me riesco a perder Y me despegando la cuerda, te puedo dar a qué sé No puedo mirar y hacerse infeliz Por eso de vos No sé que me pasa de esfuerzo, de fuerza Por eso de vos, de lo que aquí no me riesco a perder Por eso de vos, de lo que aquí no me riesco a perder Por eso de vos, de lo que aquí no me riesco a perder Por eso de vos, de lo que aquí no me riesco a perder